¿Sabes qué te caería bien? ¡Un rayo, bro! Mira, güey, yo no me llevo así como tú te estás llevando de pesado, ¿eh? Mientras tanto... ¡Está horrible! ¿Billy sigue disponible? ¿Morgan? ¡Sí! ¡Claro que sí, Billy! ¡No me extraña! Cada día más pasado... Pregunta... Si los perros vistiesen pantalones, ¿sería así o así? Buena pregunta... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Flipo, tío! ¡Flipo! ¡Flipo! Nadie... Los españoles llegando a México en 1519... ¿Eres de México? ¡Me gusta mucho tu tierra! ¡No, va! ¡No, va! Toda señal tiene una historia... Y esta quiero saberla... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué! ¡Esa es una historia de origen brutal! ¡En otra ronda de noticiosa! Amigo, mira... A ver, el avión... No, amigo, mira el avión... ¿Se ve el avión? A ver, la voz zoom... Hace zoom, a ver... Para, amigo, tengo el S-22... A ver... A ver, el zoom... ¡Mira! ¡No! ¡No, amigo! ¡Mira, amigo, cheto, amigo! Esto es la hostia... ¡Apduzcan! Padres de familia recaudan 12.000 soles... ...para fiesta de promoción... ...y tesorera se fuga con el dinero... ¡Mállalo! ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¡No! ¡No manches! ¡No manches, banda! ¡No, no, no, no! ¡No, es que de verdad que tiene en la cabeza, banda! ¡Me están preocupando, banda! Si María tiene 10 manzanas... ...y David le quita 4... ...¿de qué colores? ¡No, carnal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, bro! ¡No, carnal! ¡Aca nadie se ríe! ¡Nadie se va a reír de esto, bro! ¡No, no, no, no! Cada día más pasado... ...tú podrás acostarte con ella... ...pero yo soy el que la ama... ¡Uy, bro! ¡Profundo, bro! ¡Profundo! ¡Cállese los cinco, mi amor! ¡Y béseme! ¡Psicólogo urgente, urgente! Para mí, para venir a buscar... ...estoy acá un poco más adelante del canal... ...saliendo a la bici y me bajó la presión... ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Pero acá no! ¡Hala, ma! ¡Que acabo de ver, bro! ¡Que acabo! ¡Oiga! ¡No! ¡Otra gran noticia! ¡Parece gran noticia! ¡No, mamis! ¿Qué están haciendo? ¡Wei, ve mi Zoom, wei! ¡Está bien cabrón, wei! ¡Wei, mi Zoom está más cabrón, wei! ¡Wei, ve el mío, wei! ¡Traigo Android, wei! ¡No! ¡Me se ve super frío, wei! ¡Me congelo! ¡Esto es la hostia! ¡Van a ver película en 4D! ¡Y la sala se inunda de agua! ¡Cada día el cine es más realista, va! ¡Esto es la hostia! ¡Apuzcan! Mientras tanto, hay una publicación. Por ganar el mundial, la selección cobra 47 millones de dólares. Por parte de la organización de Qatar. Y justamente somos 47 millones de argentinos. Le propongo a Messi repartir un millón para cada uno. ¡Y que seamos todos millonarios, banda millonaria! Una medalla más. Por ser el más pendejo de la colonia. Claro que sí. Y atento, porque la siguiente será el más pendejo de la ciudad. ¡Échale ganas, mijo! Se me tiró la pinche bolsa de perico. Y no la hallo, hija de su chingada madre. Creo que alguna pinche vaca se la tragó. ¡Puta madre! Esta pendeja se la llevo. Yo tengo un cabezón, pero imagínate tener que abrocharte la gorra en el último botón. ¡Qué pedo! Los errores te hacen más fuerte, ¿eh? Mis padres, después de que nací, va. ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira, mira, mira, mira qué músculo! ¡Mira, mira, mira, mira! Ven, ven a por mí, a ver si te atreves, hombre, ven a por mí, ven a por mí. Que te meto así, es que saco la furia y... Un adolescente ser impactado por un rayo. Parece que vayos. Cuando hacen lo que te gusta, se nota más alta. Me da miedo hacer enojar a una persona de unos 50. Y que me muerda un Tobi. Cada día más pasado. ¡No! ¡Valeadazo, valedazo! ¡Please, keep Dometri apart! ¿Qué dijiste sobre mi mamá? Tranquilo, chicos, tranquilo, yo lo traduzco. ¡Qué agradable sujeto! Por favor, manténgase dos metros de distancia. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, bro! ¡No, no, no, no! Cada día más pasado. Este ha sido definitivamente un año de crecimiento, banda. ¡Sí! Talla M. Talla doble X. ¡L! ¡Sí! Sí, pero... De los dos lados. Mete la mano por los dos lados, güey. Porque sí va a salir volando. Vete a la verga. Dos, tres. ¡No! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Oh, my God! ¡No, hermano! No te creo No te cre... Gol, 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 golazo, golazo Olupsación de segundo grado, tobillo Rápido, piensa en un color Te di 5 segundos Ya, que te j... Si lo pensé, bro, debo... No, carnal, de verdad lo pensé, perdón ¡Jimena! No, carnal, de verdad lo pensé